Música Dos minutos sobre las doce del mediodía y nosotros vamos a comenzar ya nuestro magazín matinal acerca de ti con nuestra primera sección Comunidad como unidad con nuestra compañera Ángeles que ya está lista al otro lado, le damos paso. Ángeles, buenas tardes ya. Hola. Cuéntanos. Buenas tardes. Pues hoy no he tomado vitaminas, pero bueno, no he tomado vitaminas, no hay química añadida en mí. Entonces, ¿qué es lo que hace que me mueva? ¿Cuál es la energía esta que me hace sentir viva? Pues tal vez sea el sol, tal vez sea la primavera o tal vez sean todas las personas que estáis ahí escuchando Radio Muñol, que es una radio libre, como lo quiero ser yo. En realidad, tu alma y la mía son lo mismo. Aparecemos y desaparecemos el uno con el otro. Este es el verdadero significado de nuestras relaciones. Entre nosotras ya no hay ni tú ni yo. Comunidad como unidad. Hoy va a hablar de lo necesario que somos en esta interacción que tenemos con todos los seres sintientes del planeta. Vamos a poner una información que espero podáis escuchar con atención porque habla de algo muy novedoso. Sabéis que comunidad como unidad estamos intentando poner todos estos conceptos y métodos científicos demostrando que la ciencia está llegando a conclusiones a las cuales llegaron hace muchísimos años personas que no tenían la calificación de científicos. Pero ahora la ciencia está apoyando. La ciencia está apoyando que, por ejemplo, es súper importante meditar. El hecho de meditar casi todos los días hace que nuestro cerebro no divague. Está demostrado que las personas que divagan, que tienen la mente por todos los costados desparramada, pues no son tan felices como aquellos que están en contacto con cierta estabilidad con uno mismo. Quiero decir, si realmente estamos conscientes de la conexión que tenemos con lo que somos y en donde estamos, si somos conscientes del medio ambiente social y respiramos en armonía y en equilibrio este aire limpio que deseamos, pues equilibramos este agua que somos y así tal vez podremos seguir existiendo en este precioso planeta del cual formamos parte. Lo primero, leer esta información que nos envía Juan de la cooperativa Alsativa, que vuelve a hablar del pueblo de Gusing en Austria, un pueblo que es 100% ecológico y esta manera de existir como pueblo, usando siempre energías renovables, pues hace que sea visitado por muchísimos turistas y personas que quieren formarse. El pueblo de Gusing en Austria es un ejemplo a seguir. De pagar 6 millones de euros de gasoil para calefacción, obtiene 4 millones de euros de beneficio por la venta de energía limpia, obtenida de los restos orgánicos, que son los biodigestores, que evitan que el gas metano, 360 veces más perjudical que el CO2 para la capa de ozono, que nos protege de los rayos ultravioleta y que necesitamos que esté ahí. O sea, en el pueblo de Gusing en Austria, gracias a que las personas hacen un tratamiento orgánico de todos los residuos vegetales que generan, pues evitan que echar metano a la atmósfera. En España, estos residuos son mezclados con el resto de basura. Se transporta en camiones que contaminan el aire y lo llevan a los macrobasureros, súper tóxicos y costosos. En España, te amenazan y encarcelan por sembrar la planta que tiene más similitudes con nuestro ser, con nuestra esencia, el cáñamo. Su semilla contiene 16 de los 18 oligoelementos necesarios para la nutrición humana. En horchata, lo más parecido a la leche materna, se puede beber, o sea, el zumo de cáñamo. Tostados es un fruto rico. Germinados es energético y regulador de las células. Y fermentados mejora la flora intestinal. Los cogollos de cáñamo son la mejor medicina del mundo. Su cultivo está subvencionado por Europa desde 1982. La planta que más vida crea a su alrededor es el cáñamo. Sustituye al petróleo en todas sus aplicaciones y tiene muchísimos usos terapéuticos. Os atrevéis a sembrar cañamones, comida de pájaros y también... Esta comida de pájaros la podemos encontrar en los almacenes de piensos para animales. Juan de Alsativa nos invita a apuntarnos en canamovida.com y lo que están intentando hacer es una cooperativa de trabajo asociado de interés social y medioambiental. Aún se puede sembrar, unidos por el bien común. Es lo que nos cuenta Juan. Y sí, en comunidad, comunidad, muchísimas veces hemos estado hablando de los grandes beneficios que puede tener el sembrar la planta del cáñamo. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no estamos activamente colaborando en que esta planta esté ocupando los bancales que ahora mismo son terrenos baldíos? Pues la verdad, igual, como ha dicho el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio San Rafael, porque las personas estamos como poco participativas. Participamos en cosas que tienen que ver con una tradición que se nos impuso. Y tal vez no somos conscientes de qué es lo que realmente queremos que exista en este planeta. En fin, muchas gracias Juan por participar y por reenviarnos este escrito. Y sí, desde aquí apoyamos el cultivo del cáñamo y ojalá las entidades políticas fueran mucho más hospedadoras de iniciativas que tengan que ver con plantar plantas que tengan que ver con la mejora medioambiental. Y bueno, os ponemos tal vez el ejemplo de la ciudad esta, de la ciudad de Gusing en Austria. Y tal vez también nos podríamos poner una canción, una canción de Rosalén que en algún momento va a venir. La canción está cantada por ella, su voz y una guitarra, en un parque. Y la verdad es que es tan hermoso, o sea, sería tan bonito que aquí cantáramos poesía en nuestros parques, en nuestros barrios. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Y lo que piensen las personas negligentes y boicoteadoras, pues es su problema. Lo importante es que podamos vibrar, vibrar con la música, vibrar con la poesía. Bueno, os dejo ahora, vibrar con Rosalén. Un día calor de melón. Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas. Si confías, abandona lo que no tenga valor, extiende lenta tu mano, agarra fuerte la mía. Solo es tú y yo, solo es tú y yo. Te llevaría a una playa lejana a observar un horizonte turquesa infinito. A que enterraras tus pies en la arena, que nos despeinaran los vientos más fríos. Te subiría hasta un acantilado, al más alto, cortante y valiente para gritar fuerte. Imagina, qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida. Imagina que hoy el viento sopla en otra dirección. Solo tropieza el que camina y también hay lugar para el error. Bendito error, con mis dedos, voy a dibujar mensajes en tu piel. Atiende a las señales, en verdad, nunca hay nada que temer. Te llevaría ante un cielo encendido a hablar con las estrellas brillantes que guían a sumergirnos ligeros del mundo en lo más profundo. Donde no nos vean, te abrazaría hasta que amaneciera, hasta que los minutos no pasan, no maten, no lleran. ¡Qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida! Sube a este tren, hay paisajes que solo verás una vez. Sube a este tren, que es probable que no vuelva a pasar. Sube a este tren, hay paisajes que solo verás una vez. Sube a este tren, que es probable que no vuelva a pasar. Sube a este tren, que es probable que no vuelva a pasar. Puedo parecer indiferente, pero mi corazón es bueno. Mi interior es brillante, aunque lo que digo sea oscuro. Así vi, así vi a mis vecinos y así los amé. Así formé con ellos una idea buena de qué podíamos hacer juntas y juntas pudimos generar la posibilidad de explicarle a aquel ser que dejaba a sus perros sueltos y no se responsabilizaba de sus desechos, pues pudimos ir y pudimos decirle que eso no está bien y que somos todos una comunidad que gestiona los residuos de una manera coherente. Así que si necesita ayuda, que la pida y si no, pues que sea responsable y recoja los residuos de su cánido. Bueno, las compañeras de la Huerta Jardín del Boticario aquí en Macastre han vuelto a abrir sus puertas para ofrecernos sus cursos intensivos de fin de semana. El próximo es el 28 y el 29 de mayo. Sabéis que esta maravillosa experiencia es una acción que ya tiene muchos años, tiene mucha raíz. Y estas personas promueven la producción y el consumo de alimentos ecológicos locales, fomentando así la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Proponen alternativas a pequeña escala al actual sistema agroalimentario industrial, responsable en gran parte de la crisis climática mundial. Supongo que a estas alturas nadie duda de que estamos en emergencia climática, que lo que está ocurriendo, estas enormes cantidades de agua en tan poco tiempo y estos próximos calores enormes que van a llegar es algo que se puede evitar plantando, se puede evitar viviendo de una manera coherente y sostenible. En la Huerta Jardín del Boticario, que tiene su ubicación en Macastre, investigan las formas tradicionales o el sistema de uso de los recursos que nos permiten combinar herencias del pasado con nuevas técnicas y sistemas de diseño recuperando el sentido común del saber campesino. Las personas que trabajan la tierra son artistas. Si realmente pudiéramos reconocer económicamente lo que hacen, cobrarían, debería haber una inversión en la pirámide de los sueldos. Las personas artesanas deberían cobrar como hacedores, como representantes políticos, vamos, que sí, que son los que saben y son los que nos alimentan, son los que procuran que tengamos un medio ambiente sano, son los que más cerca están de poder poner una solución a esta emergencia climática que vivimos. La Huerta del Jardín del Boticario es también un centro de formación y experimentación en permacultura mediterránea, un espacio de encuentro para la confianza, la cooperación, la solidaridad y la transmisión y la transición hacia nuevos modelos de relación entre las personas y de armonía con la naturaleza. Estamos comprometidas con la ética de la permacultura, el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y el reparto justo de los recursos. Todas somos una. Muchísimas gracias por existir, compañeras de la Huerta del Jardín del Boticario. Y ahora os vamos a poner lo que podamos del audio que habla de la cooperación que ha sido necesaria para que las plantas existan. Es algo muy, muy, muy novedoso. Es un audio que se llama La genialidad de los árboles, pero va por todo el reino vegetal que existe gracias a la colaboración entre todos los seres. Ahí va desde el minuto 30 y lo que se pueda. La genialidad de los árboles se basa en que desde el principio comprendieron que la unión hace la fuerza. Me sorprende que tras cientos de años de investigación científica no hayamos descubierto hasta hoy estas estrategias de cooperación y lo omnipresentes que son. Es hora de actualizar nuestra definición de lo que es natural. Los estudiantes empresariales aprenden a abrirse paso en el mundo compitiendo. Se les enseña a ser buenos competidores cuando en realidad la selección natural recompensa a los organismos que saben asociarse. De hecho, las estrategias de cooperación son las que permiten que los organismos se adapten a los cambios del entorno. Imaginad que el mundo se organizase según un nuevo principio de cooperación beneficiosa para ambas partes, en lugar de por la regla del más fuerte. Durante el curso de la evolución, esta cooperación ha servido para que los árboles batan todos los récords de longevidad en el mundo de los seres vivos. En todos los continentes hay árboles centenarios o milenarios. En las montañas blancas de California se encuentran los árboles más antiguos del planeta. Los pinos briselcón viven en condiciones extremas a más de 3.500 metros de altura. Matusalén, el más viejo de todos, empezó a brotar en la época en la que se construyeron las pirámides de Egipto. Un árbol puede vivir de forma indefinida si encuentra de qué alimentarse. Cuenta con el abundante CO2 de la atmósfera y con la luz del sol para activar la fotosíntesis. Pero hay otro recurso que no le puede faltar. El agua. Para ello, cuenta con un sistema de riego de alto rendimiento que le sirve para saciar su sed en cualquier momento. Una joya tecnológica oculta en el corazón de la madera. El microscopio nos muestra un trabajo de fontanería increíble. Formado por multitud de vasos cuyo número, disposición y tamaño varía según la especie de árbol. La secuoya gigante de California, una de las criaturas más grandes del planeta, transporta a diario entre 2.000 y 3.000 litros de agua por el tronco hasta una altura equivalente a la de un edificio de 30 pisos. Una tarea colosal. Es un buen ejemplo de una tecnología sencilla pero ingeniosa. Si le pides a un ingeniero que diseñe un sistema para transportar miles de litros de agua al día hacia arriba, a cientos de metros de altura, probablemente instalaría un motor enorme y una bomba. Los árboles hacen lo mismo, pero sin bomba. Aspiran el agua y el sistema se activa con la energía solar. Para entenderlo, volvamos a hablar de la fotosíntesis. Para absorber el CO2, las hojas han de abrir sus estomas. Luego dejan salir la mayor parte del agua que contienen. Por cada molécula de CO2 que entra, salen 500 moléculas de agua por transpiración. Pero esa agua no se pierde inútilmente. Gracias a las leyes de la física, esta evaporación ejerce una atracción en la copa que activa la aspiración del agua por las raíces. Asimismo, las moléculas de agua se agolpan en los vasos microscópicos, modificando la consistencia de la misma. Se vuelve más compacta y asciende de una sola pieza por los vasos. Este sofisticado mecanismo resuelve el problema de la circulación del agua. Aunque a este rey del reciclaje le queda otra cuestión por solventar. No quedarse nunca sin este recurso, ya que no puede ir a buscarlo a otra parte. Los árboles se las han ingeniado para que el agua vaya a ellos. En la Universidad de Leeds, en Inglaterra, la investigación del climatólogo Dominique Spracklen ha desentreñado los secretos de la relación entre los árboles y la lluvia, un elemento climático vital para ellos. La relación entre la lluvia y los bosques es un tema que se lleva debatiendo desde hace siglos. La mayor dificultad reside en saber si son los bosques los que provocan la lluvia o si es la lluvia la que impulsa a los bosques. Es como la pregunta de, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Para resolver este enigma, Dominique y su equipo han analizado miles de datos. Para nuestra investigación, mi equipo usa datos de los satélites de observación de la Tierra que examinan el reparto de los bosques por el mundo y de otros satélites que analizan la temperatura de la superficie y las precipitaciones. Al cruzar todos estos datos, vimos que el aire que circula por grandes superficies forestales contiene más humedad que el que circula por pastos o tierras de cultivo. También descubrimos que el aire que atraviesa los bosques no solo mantiene la humedad, sino que en la estela que deja a su paso llueve más. Gracias a los datos de estos satélites, hemos podido demostrar por primera vez que los bosques provocan la lluvia y no es solo la lluvia la que crea los bosques. Este truco de magia se debe a la evaporación que producen las hojas. La humedad se condensa en la atmósfera y forma nubes. Cuando las gotas de agua se hacen muy pesadas, acaban cayendo en forma de lluvia. El suelo absorbe esa agua que llega a las capas freáticas, donde los árboles la recogen de nuevo a través de las raíces. El abastecimiento está garantizado y el ciclo puede volver a empezar. Los bosques pueden provocar la lluvia no solo in situ. Gracias a la acción del viento que mueve la humedad de un bosque, puede haber precipitaciones a cientos o miles de kilómetros de distancia. Influyen en las precipitaciones a gran escala. Por tanto, los árboles tienen el poder de influir en el clima más allá de su territorio. Han conseguido sacar partido de las desventajas de su condición, haciéndolas beneficiosas para el entorno. Los árboles siempre se han adaptado a los cambios en la Tierra. En el transcurso de su historia, han sobrevivido a los cataclismos geológicos e incluso a las extinciones masivas que acabaron con los dinosaurios, los mamuts y muchas otras especies. ¿Estos campeones de la evolución sobrevivirán a la siguiente extinción? Desde hace menos de dos siglos, una nimiedad para la vida de un árbol, vivimos en el periodo del Antropoceno, caracterizado por un impacto irreversible en el equilibrio de la Tierra causado por la actividad humana. Una de las características del cambio climático actual no es tanto su magnitud, sino su velocidad. Es decir, se está produciendo de forma muy rápida. Sin embargo, los árboles funcionan según su propia temporalidad. No van a poder adaptarse. No es que no tengan la capacidad, es que no les va a dar tiempo. La humanidad sigue avanzando cada vez más rápido, sin lograr invertir esta tendencia, a pesar de todos los compromisos alcanzados durante varios años. Nuestras emisiones de CO2 van en aumento. Los árboles no podrán compensar nuestros excesos de forma indefinida. Sobre todo porque los ecosistemas forestales se han desestabilizado por un fenómeno de gran alcance. Bueno, hemos tenido que cortar aquí. Yo os recomiendo que sigáis escuchando esta radio preciosa y nada, pues os intentaré hacer un pequeño resumen. En el audio, sabéis que este es un audio muy actual. O sea, esto está hablando de que todavía podemos hacer algo si hacemos como hacen los árboles, que es colaborar todos los seres sintientes, los unos con los otros, en hacer este planeta un lugar sostenible, habitable, justo y digno. Porque realmente vivir por vivir así, sin tener filtro y sin ser nada, pues no sé hasta qué punto vale la pena. Aquí hay un temazo. Lo que estamos haciendo con el planeta Tierra, lo que deseamos, las personas que tenemos unos ancestros, unos recuerdos, dónde fue, dónde estuvimos, lo que quisimos, lo que soñamos, los derechos humanos que reconocimos, los derechos de todos los seres sintientes que deseamos, las personas que sufren de fibromialgia. O sea, somos tantos y tantos y tantos los que estamos deseando poder vivir en paz que parece que suene extraterrestre lo que está ocurriendo. O sea, ¿por qué con todo lo que sabemos, con todo lo que ha avanzado la ciencia, por qué continuamos usando combustibles fósiles, por qué continuamos contaminando a la velocidad que estamos contaminando, por qué continuamos comprando nuestra comida en envases de plástico y por qué no somos realmente agentes de paz y de amor? Pues eso es algo que no vamos a responder aquí. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque han habido muchos intereses durante mucho tiempo y tal vez porque hay que cambiar. Y el miedo al cambio, pues no nos tiene que dar miedo. Porque la verdad es que, como cantan ahora los que vienen a continuación, mejor vivir sin miedo. Vuelve, por favor. Volved. Volved donde quiera que estéis. Si alguna vez nuestra conciencia nos ha hecho sentir dolor, pues seguramente es para que aprendamos a que ese dolor puede ser una oportunidad. Vuelve, por favor, vuelve. Quien quiera que seas. Religioso, infiel, hereje o pagano. Aunque hayas hecho cien promesas y cien veces las hayas roto. Esta puerta no es la puerta de la desesperanza o la frustración. Esta puerta está abierta para todas. Ven. Ven como seas. Esa consciencia. Ese ser que somos todos y todas. Esa fuente que somos y que nos alimenta a la vez. Somos seres preciosos. Seres preciosos y que eso, que el miedo no nos pare. El miedo es lo contrario de la libertad. Así que mejor vivir sin miedo. Salud y hasta el próximo viernes. Salud y hasta el próximo viernes. El pasado en el camino. Y lo miraba y no ponía...